Nos toca recomendar otra película para este fin de semana. Las dos reinas le opusieron a Mary, Queen of Scots, María, reina de los escoceses, de Josie Rourke, con Saoirse Roran y Margot Robbie. Una película que nos lleva al siglo XVI a un conflicto histórico real entre María Estuardo e Isabel I, y que debería haber retratado toda la pasión y toda la suciedad en la política de esa época para ver cuál de las dos reinas se quedaba con la corona inglesa. No entra hacia allá, nos quiere pintar un mundo quizá demasiado romantizado y todas estas intrigas y jaloneos políticos se le quedan de lado y la película no termina por aterrizar o por mostrar un peso real nunca a lo largo de sus casi dos horas de duración. La única escena real en donde podemos ver estos jaloneos y que realmente despierta un poco de interés justo por el duelo de actuación entre Margot Robbie y Saoirse Ronan. Es cuando a las dos reinas nos las ponen en un escenario lleno de telas y de tules a dialogar y a debatir un poco la importancia de una sobre la otra. Fuera de eso, la película obviamente está muy bien vestida, el diseño de vestuarios es muy, muy interesante. La producción tuvo que ser impecable, pero repito, fuera de eso la película no tiene un peso real, no nos cuente en realidad los detalles históricos que deberíamos o por lo menos me habría gustado que pusieran para que la gente los conozca y termina por desinflarse mucho hacia el final. Un final que además ya sabemos, la película comienza ahí y sabemos lo que ocurre con el desenlace en el enfrentamiento de estas dos reinas. Es curiosa, sí, aburrida no necesariamente, pero creo que pudo haber hurgado un poco más en nuestra curiosidad histórica y mostrarnos un poco de estos entreveres en las cortes que aquí los deja incluso temerosamente fuera.